DJ Moisés Martínez, DJ Luis, DJ Junior José, DJ Juan Rincón, DJ Julio Dávila, DJ Juan Carlos, DJ Francisco, DJ José Luis, DJ Giancarlos Valero, DJ José, DJ Jaime, DJ José, DJ Johnny Barbosa, DJ Giancarlos Núñez, DJ Jesús, DJ Ender Paredes, DJ Edwin Morales, DJ Eduardo, DJ Edwin Morales, DJ Eduardo, DJ Edward, DJ Daniel Ramos, DJ Fabián Quintero, DJ Ender Paredes, DJ Daniel. DJ Edickson Sánchez, DJ Fénix, DJ Escorpión, DJ Eric, DJ Dain, DJ Cristian Luna, DJ Carlos, DJ Anthony, DJ Bubalú Mix, DJ Bebé Mix, DJ Alfonso, DJ Cabo, DJ Alfredo Lugo, DJ Alfonso Morales, DJ Andrés Navarro, DJ Alexis, DJ Willy, DJ Alex, DJ Adán, DJ Rubén, DJ Alexander, DJ Alexander Rivas, DJ Alex Gutiérrez, DJ Masi Gualiz. DJ humano, DJ estabou Можноways, DJ Boston, DJ specification schnellevora, DJanchofu, DJ Premier instead of ¡Gracias!